¡Escóquese! ¡A tu izquierda! ¡Un poquito más a tu izquierda! ¡Más para tu izquierda! ¡Vas para acá! ¡Vas para acá! ¡Veste para acá! ¡Tire para acá! ¡Tire más! ¡No hay problema! ¡Tire para acá! ¡Es para no meterse en el boquete que hay ahí! ¡Tire! 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 ¡Tire perfecto! ¡Ya pasa lo peor! ¡Ee! es loco loco